Bueno, continuamos esta noche, os lo adelantaba yo hace un ratito y como veis estoy muy bien acompañado de Diego y de Víctor. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Víctor. Bienvenido, Diego. Gracias. Gracias a vosotros. Para hablar de lo que ya es una tradición en Víctor dentro del calendario burgalés, este memorial, esta concentración de aeromodelismo que cada año nos acercas a nuestro plató y además, ya veis que no vienen solos, sino que vienen muy bien acompañados. Nos vais a explicar qué habéis traído esta noche para enseñarnos, para hablarnos de drones ahora que están tan de moda, para hablarnos de lo que van a ser protagonistas durante este fin de semana. Pero, Víctor, nada más y nada menos que 27 ediciones con esta ya de una cita como la del fin de semana, ¿no? Pues sí, son 27. La verdad es que Diego y yo no llevamos 27, pero bueno, estamos ya retomando un poco el trabajo de nuestros compañeros, de nuestros compañeros socios del club aeromodelismo. Y efectivamente vamos para el 27, memorial de aeromodelismo José Manuel Ortega del Pozo. Y bueno, pues esperamos que sean muchos más. ¿Qué momento vive el aeromodelismo en nuestra ciudad, Víctor? Bueno, pues yo creo que estamos ahora mismo en un muy buen momento. El número de socios del club ha subido. Tenemos todos los fines de semana la pista los sábados y los domingos prácticamente llena de compañeros socios volando. Y yo creo que ahora mismo la tecnología nos está ayudando y hace que el tema del aeromodelismo pues sea un hobby que está a la orden de día. Está de moda, ¿no? Podemos decir que está de moda. Está de moda, sí, sí. Lo que nos traéis esta noche. Digo, tiene ahí al lado algunos drones. Esto digo sí que está de moda. ¿Quién no ha oído hablar en el último año, en los últimos años, de estos aparatos? Bueno, ahora mismo los drones están de moda. Nosotros volamos de todo porque al final en el club de aeromodelismo volamos aviones, helicópteros, drones, turbinas, todo tipo de aeronaves. ¿Qué pasa por nuestras manos? Los probamos. Y sí, efectivamente están de moda. Empezaron este tipo de modelos que son modelos para grabación, más lentitos, que vuelan de una forma más torpe, vamos a decirlo así. Y ahora mismo lo que está muy, muy de moda y que se está convirtiendo en algo muy mediático es el tema de drones de carrera, que sería el pequeñito. Es medio kilo de drone volando a 140 kilómetros por hora y realmente volando con hasta ocho pilotos a la vez en un circuito, pues es muy, muy espectacular. ¿Qué hay que tener en cuenta para manejar estos drones? Porque también se escucha de todo, todo el mundo quiere tener uno, o mucha gente quiere tener uno. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de iniciarse en este ámbito? En el aeromodelismo, todo aeromodelista, vamos a hablar en global, necesita un seguro de responsabilidad civil. Eso es una condición sine qua non, si quieres volar tienes que tener un seguro por si tienes cualquier incidente que te cubra. Eso suele estar asociado a una fenda o a un tipo de licencia. Principalmente eso es tal cual y luego volar en sitios homologados, sobre todo en aviones y aeromodelismo, tienen que ser pistas homologadas y donde se cumplan unas ciertas normas de seguridad. Yo te lo pregunto, Diego, porque a veces igual confundimos todos estos aparatos con juguetes, incluso se ven en algunos escaparates, y luego pueden venir los problemas, a la hora de intentar volarlos en un acto público o a la hora de salir a la calle simplemente con ellos. Hay que tener cuidado y ser conscientes de lo que se está manejando. Claro que sí. Es decir, mira, por ejemplo, tenemos aquí, tenemos un helicóptero aquí, este es un helicóptero de tamaño medio grande y el marcha nos puede decapitar a ti y a mí, juntos. Entonces, aunque son aparatos que tienen una tecnología muy lograda, son aparatos que están probados, reprobados, pero en así lo más importante del aeromodelismo es la seguridad. La seguridad es nuestro caballo de batalla día a día, nos recordamos las normas todos los días en la pista, porque al fin y al cabo es un hobby y es un hobby que vamos a pasarlo bien y no queremos disgustos. Entonces, somos conscientes de que, aunque es un hobby que tenemos, intentamos tenerlo controlado, pueden pasar cosas. Lo más importante es la seguridad. ¿Qué nos puedes contar de este helicóptero, Víctor, que tenemos aquí? Pues mira, este es un helicóptero térmico, digo térmico porque lleva un motor de combustión interna, es un motor que va a metanol y con mitrometano, es un helicóptero tamaño 600, es decir, que desde la punta de una pala hasta la otra mide 600 mil, perdón, cada pala mide 600 milímetros, en total el rotor tiene un metro 200 y bueno, pues es un helicóptero ya digno de ver. Para avanzados, ¿no?, en aeromodelismo. Sí, la verdad es que sí y además es un helicóptero que tiene su tecnología y es un helicóptero que ya tiene sus pasos previos, ¿verdad? Diego y Víctor han venido cargados, no nos entraba en el plató otro de los modelos que nos han acercado, hemos tenido que ponerlo aquí al lado, pero nuestros compañeros tienen también las imágenes, ¿qué nos puedes contar de ese otro? Que a mí lo primero que me ha llamado la atención es el tamaño y me han dicho, bueno, no es de los más grandes. Bueno, pues sí, tenemos ahí, es un avión acrobático, es un avión que mide un metro cincuenta y cinco milímetros aproximadamente de envergadura, prácticamente no todos los aviones, pero prácticamente en general los aviones miden igual de largos que de envergadura, casi todos, no todos, ¿eh? Y este, pues, conserva esa escala de tal manera que tiene un metro cincuenta y cinco. Es curioso porque es un modelo acrobático de competición y es un modelo eléctrico, es un modelo que está motorizado con un motor eléctrico, va con unas baterías aproximadamente a veinticinco voltios y es un avión que puede desarrollar casi caballo y medio de potencia, entonces es un avión ya considerable. Y como te decía, pues es un tamaño ya medio, porque ahora mismo la tendencia del aeromodelismo es a aviones bastante más grandes. Cada vez que venís por aquí alguien del Club de Aeromodelismo, luego seguro que hay muchas preguntas de gente que ve los aviones, los helicópteros, ahora también los drones. Entonces, ¿por dónde hay que empezar si uno quiere dar estos pasos, digo, y decir, bueno, quiero acercarme al Club de Aeromodelismo, quiero iniciarme en esto? ¿Qué aconsejáis que sea lo primero que uno pueda manejar? Bueno, lo primero es, nosotros tenemos dos sedes sociales, vamos a hablar así, tenemos una en el Centro Cultural Francisco Salinas, donde tenemos un taller, tenemos tienda, tenemos un... Bueno, siempre hay socios disponibles. Y luego tenemos lo que sería la sede donde hacemos la actividad, ¿no? Que sería la pista, nuestra pista de aeromodelismo, que está en el Valle de las Navas, ¿vale? Cerca de, entre Cerrada de la Torre y Ríos Heras. Y, bueno, el consejo siempre es que antes de comprar algo, información, ¿no? ¿Qué aeromodelo es el adecuado? ¿Qué especialidades quieres empezar? ¿Y cómo debes empezar? Entonces, es sencillo aprender a volar, pero es necesario tener un tutelaje, vamos a decirlo así, previo. Que no nos lancemos a la piscina, ¿no? Que no aparezcamos en el... Digamos, me he comprado este helicóptero y no sé manejarlo. Por una razón, por una razón que todo nos ha tocado, ¿no? Y es que cuesta dinero, lo haces con toda tu ilusión, lo montas, lo intentas ajustar. Y son aparatos que necesitan, como decía Diego, una tutela. Entonces, es muy duro para el principio que lo rompas, ¿no? Entonces, bueno, pues si por lo menos alguien te ayuda, ves que el aparato vuela y tienes un periodo de aprendizaje, pues va a ser mucho más, bueno, pues gratificante que si el primer día, pues sin tener más control o buena intención, vas y lo rompes. Es un hobby muy caro, el aeromodelismo. Bueno, depende, depende de la especialidad. Pero bueno, como todos los hobbies, al final acaban costando... Lo que uno quiera, ¿no? Efectivamente, esa es la idea. Lo que ha ocurrido con el aeromodelismo es que la barrera de entrada antes sea muy alta. Es decir, empezar el aeromodelismo, comprarte una emisora, comprarte un motor, un nuevo modelo, costaba mucho dinero, tenías que hacértelo tú. Y ahora mismo ya venden packs completos, muy dignos y con los que puedes aprender. De ahí, pues puedes subir hasta... Pues empiezas con helicópteros, puedes empezar con motores pequeños, eléctricos, luego pasas a motores de gasolina y luego ya el último escalón son los motores de turbina, ¿no? En un motor de turbina ya podemos hablar de... Estuvimos en una exhibición donde había un avión que costaba 20.000 euros. Uno siempre quiere más, ¿no? Sí, sí, sí. No tiene límite. Víctor, te preguntaba antes, por el momento que vive el aeromodelismo en la ciudad, ¿qué momento vive el club? Pues lo mismo, el club yo creo que estamos en un momento excelente. Estamos ahora mismo en una época en la que hay socios muy veteranos, hay socios que ya tienen su tiempo y hay socios que están entrando, ¿no? Nos llevamos fenomenal, estamos todos los días, primero almorzamos y luego volamos. La verdad es que hay muy buen ambiente en el club de aeromodelismo y nosotros, bueno, pues Diego y yo llevamos prácticamente al mismo tiempo, creo que son para el año 91, por ahí, ¿no? Sí, más o menos, sí, éramos jóvenes. Que ya son, me parece que 17, 18 años, pero bueno, yo creo que el club tiene un momento excelente, excelente. Cada vez que venís nos entretenemos siempre con todo lo que nos traéis, pero el motivo de esta noche es la cita. 12 de junio, este memorial, ¿cuánta gente va a participar en esta concentración? Pues mira, ahora mismo, antes de venir aquí, me mandaban un correo electrónico diciendo que si podía, tenían cabida otras seis personas y ahora mismo estamos aproximadamente en unos 60 participantes externos y unos 40 socios inscritos, es decir... Un número más que considerable, ¿no? Sí, el centenar. Estamos hablando que un evento de este tipo, más de 90 pilotos, ya es mucha gente, pero nosotros lo que queremos es que la gente venga a Burgos, que conozca a Burgos, que pruebe nuestra morcilla, que pase por nuestras calles, que conozca el Club de Aeromodelismo y que vea que en Burgos, aunque la verdad es que nos gustaría muchas veces tener otro clima para este hobby, pero bueno, pues que también se puede volar, esperamos que haga un excelente día y nos van a visitar gente, pues, muy buena. Esperamos que van, bueno, vamos a contar con el Ejército del Aire. El Ejército del Aire tiene una patrulla, un equipo que hace un aeromodelismo con aeromodelos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿qué son? Se dedican a la promoción de la aviación, vamos a decirlo así, lo que hacen son reproducciones a escala de aviones que han estado en el Ejército Español. Entonces puede haber aviones desde... Entonces nos pueden venir con aviones de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pero son personal del Ejército. Contamos con visitas del Club de León, del Club de Soria, contamos con mucha gente, también muchos compañeros de Santander, de Torre la Vega, de Madrid. Va a haber... Diego va a colaborar con un socio de Valladolid, también que vienen, haciendo un vuelo con turbina de información. La verdad es que estamos muy ilusionados y la verdad es que pensamos que va a ser un evento muy digno para la ciudad de Burgos. ¿Una cita pensada solo para aficionados o aquel que quiera acercarse y disfrutar de... Por supuesto que mañana incluso ya vamos a empezar a condicionar la pista porque tenemos que tener una serie de medidas de seguridad. En caso de que haya público, la legislación regula la presencia de público y nosotros queremos contar y animamos a todo el público burgalés a que nos acompañe. Vamos a preparárselo para que estén allí pasando una mañana agradable. Vamos a pregoner las medidas de seguridad adecuadas. Vamos a contar con la colaboración de Cruz Roja. Vamos a contar con la colaboración de Protección Civil. Y por supuesto que es para todos los públicos. ¿Día 12 a qué hora? Empieza a las 10 y media. A las 10 y media haremos el briefing, que es la reunión de pilotos en la que marcamos las normas comunes para todos. Y a partir de ahí, entre ellos, Diego organizará todos los pilotos con otros compañeros del club para que se vayan sucediendo los vuelos continuadamente, de todo tipo, les irán intercambiando para hacer vuelos acrobáticos, vuelos de maquetas, vuelos de conjuntos, vuelos particulares. Y intentamos que sea un espectáculo agradable. ¿Por qué creéis que la gente debe acercarse, debe disfrutar de una jornada como esta? Es una oportunidad única. En este año hemos puesto toda la carne al salador de traer compañeros y amigos aeromodelistas. Pues hemos ido cogiendo de todas las provincias limítrofes, pues para tener aviones muy grandes, que lo que parezca que hemos traído aquí parezca pequeño, maquetas con muchísimas horas. Estamos hablando de aviones que igual tienen 2.000 horas de trabajo y que van a estar en vuelo y que vuelan y vuelan perfectamente. Entonces, es una buena oportunidad y creo que Burgos ha sido referente en aeromodelismo en todo lo que es la zona norte y queremos volver otra vez a tomar ese testigo, que quizá ahora mismo no estamos del todo, pero queremos volver. Seguro que lo conseguís, que sea todo un éxito. Este memorial, esta vigésimo séptima edición del memorial, el tiempo seguro que nos va a acompañar. Sí, sí, estamos esperando todos. O sea, que a disfrutar, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, sí. Diego, Víctor, gracias por estar con nosotros esta noche y espero que nos veamos pronto. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.